Yo también creo que aquí hay una decisión que es optar. ¿Y tú por qué optas? Porque con lo que te sientes más cómodo. Tú optas por eso, ya está, y es una opción. Y decir que no, hoy en día, es tan importante como decir que sí en Internet. ¿A qué le vas a decir que no? Le vas a decir que no al Pinterest, al Instagram, al no sé qué, al no sé qué, al no sé qué, al no sé qué, al no sé qué. Pero dime que no, ¿vale? O sea, quiero que pongas ta, 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 ta. No, pero es que aquí haría falta y tal. Sí, sí, pero eso, siete vidas, o ocho, diez, o cuántas te hacen falta para estar aquí todo el puñetero día. No, no, es que lo engancho todo, no sé qué, esto, con esto. Vale, vale, la arquitectura que tú quieras, pero quizá es una cuestión de decir, oye, pues estamos en un par de sitios o tres y tira para adelante, ¿no? O sea, que no pasa nada, o sea, el mundo no se queda porque no estemos en Facebook o en el no sé qué, o sea. Y bueno, entonces también ya hemos estado comentando un poquillo, ¿no? O sea, dónde vienen los artículos, ¿no? Yo, o sea, a mí cosas que se me ocurren, yo, o sea, si a mí me viene una idea, normalmente la meto como un borrador al blog. Lo hago, o sea, lo hago desde aquí, o sea, de que decir que en vez de poner no sé qué, pues me voy a que la versión móvil del Wordpress y me abro uno, entonces yo te hice y las tres ideas me las dejo ya bordadas aquí con un borrador de artículo, y entonces ya está aquí. O sea, sé que cuando me voy a sentar y abro el ordenador y voy a mirar el blog y voy a escribir algo, pues tengo ahí mis cosas bordadas en forma de borrador. ¿Qué cosillas comentamos entre quienes estamos ahí? Sí, como decías que te quiere decir que te den caña. ¿Por qué esa manía de poner 10, las 10 mejores ideas, las 10 que te he visto dos posts así como en 10 y digo, ¿y por qué no 8 o 13 o 5? Estos son los mismos ojos de generar tráfico. O sea, de las cuatro cosas de generar tráfico, esto, el que otro día le iba a mandar un correo porque va a decir, tío, no te pases ya. ¿Alguien le conoce a Jorinto? Incluso me le conocerás, ¿no? Sí, sí, sí. Ha estado en una cita que ha hecho blog. Jorinto ya es... Bueno, no como ponente, sino que vino... Ah, sí. Sí, sí. Estuvo con... Pero es que ya con los... Ya es que es como descojón, es decir, le hace un sentido bien. Entre otros... Tome en cuenta, 12 datos sobre reclutamiento. Los últimos 10 consejos que vas a leer antes de ponerte... 6 beneficios psicológicos de cabrarse... De todos, ¿eh? Todos. Tío, no te pases, joder, que esto canta un poco ya, ¿no? 30 formas de mejorarla. Estos son los típicos que... O sea, las estadísticas dicen que los rollos estos de numerar, de poner 6, 8, 10, no sé qué y tal, que esos consiguen más tráfico que los normales. Y luego también si es verdad que a lo mejor te pones a escribir y dices, no, por lo menos que me salgan 10 ideas, ¿no? Te lo pones por delante y ya está, digo, mira, pues pongo 10 y ya está, ¿no? Pues la típica chorrada de... En general, son consejos de eso, de generar tráfico. O sea, si tú pones, por ejemplo, eso, 5 ideas para innovar. O sea, pues eso va a ser un artículo que se va a leer mucho más, que si pones condiciones no sé qué para innovar de no sé qué, no has puesto lo de 5 al principio. Y el artículo, o sea, podía ser las más ideas, pero sin que el título fuera 5 ideas para innovar. Yo estuve el otro día en un curso de otro grupo de estos, que había entrado, y él dijo que tenía comprobado que realmente el número que funcionaba era 7. Os lo digo, pues sí, queréis probarlo. Y él tenía que hacer pruebas y que las entradas... Bueno, el número máximo de entradas que había sido con el número 7. Es que se te han visto, yo por ejemplo es una cosa que no hago, ¿no? Este lunes y martes estuve en un curso, esto, de Iker Marchand, un Téum Super Magetón, que era sobre medición profesional en redes sociales, y hay herramientas para mí que tienes trococientas, ¿no? O sea, además lo hago en Analytics, estas historias, ¿no? Pues yo por ejemplo es una cosa que no hago, o sea, yo no estoy encima, o sea, para ver qué resultado tiene lo que escribo, o sea, de cuánto se lee, no sé qué y tal y cual, pero eso sí que es verdad que, o sea, que si tienes chuncho y tal, no es una jargita que te lo pasas pipa. No, porque al fin... O sea, su charla se basaba en, con esta potencia, no lo verás, siete ideas o siete lo que sea, tantos números de entrada, tanto por ciento, o sea, toda la charla se basaba en los resultados que él obtenía también por Analytics, además. Es que también, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba en este curso, el lunes y martes, es completamente diferente, pero es una empresa y te montas una historia de estas y evidentemente sí o sí tienes que medir, o sea, porque al final lo estás haciendo ¿para qué? O sea, pues para impactar, para vender, para no sé qué historia. También es un objetivo mucho más focalizado en tener resultados con esto, ¿no? O sea, yo, o sea, con mi mil de blog, esto que está aquí, claro, si leéis, leéis, si no leéis, no leéis, punto y saco. O sea, es decir, y bastante, o sea, que a día de hoy, o sea, lo que yo estoy consiguiendo con el blog, desde el punto de vista profesional y la red y demás, ¿no? O sea, me voy con un canto en los dientes, vamos, hay que decir que en ese sentido, sin haberlo hecho, por así decir, o sea, pensando en hacerlo bien, por así decir, ¿no? Sencillamente quizá por insistencia y por aburrimiento, he conseguido, digamos, tumbar a un montón de gente, ¿no? Me parece que... ¿Qué ibas a decir? Que eso de poner números ayuda a la hora de escribir. No, no sé si. Claro, sí. A la hora de escribir ayuda a ordenar las ideas, pero no tienes por qué poner 10. Tú escribes lo que se te ocurre, luego en el título pones las que han salido. Puedes el 5 o 7, pero a la hora de ordenar viene muy bien. Y luego la gente lo lee más a gusto. Cuando ves 5 ideas sobre tal, 3 recuerdos sobre... La gente lo lee más a gusto, son más llamativas esos títulos. O sea, mirándolo, digo, joder, tío, o sea, es que cada vez que... Todos los títulos son así. 6, no sé qué, 5, no sé qué, 30, no sé qué, 21, no sé qué, 7... Bueno. Es una forma barata de atraer el tráfico y toda esta historia. O sea, que hay veces que a lo mejor eso, pues de vez en cuando, pues eso, porque te puede ayudar de un momento dado. Es decir, me ponemos un esfuerzo al final sacar algo de mi cosa, lo que fuera, te puede servir, ¿no? Mirá, por ejemplo, yo tengo un artículo de los que yo creo que sirven esto. Por ejemplo, con esto de empresa abierta, que había gente que decía, bueno, tío, eso es un cristo no sé qué, tal y cual. Y me voy a hacer un cípico artículo de 10 ideas básicas sobre la empresa abierta. Para que por lo menos la gente cuando llegue a ese artículo vea que son 10 cositas. O sea, que no me estoy pasando ahí poniéndole no sé cuántas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto, o sea, que puede ser un recurso que yo creo que como lo utilices mucho, pero como me encanta bastante, puede ser así como un poco chabacano. Bueno, si dices, ¿no? Es un poquito... puede tenerse a punto, ¿no? Sí, es que es importante, ¿no? Es como... Ya, pero luego los datos te dicen que... Sí, sí, está claro, está claro, pero así como atractivos, sí, no sé. A mí tampoco me gusta. Es como que todos nos hemos leído el librillo y hay que saber que hay que poner, no sé. Sí, quizás, además, como muy dogmático, ¿no? Muy de decir, y esta es la verdad, ¿no? O sea, esto es lo que... Esto está, 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 no lo puede ser, puede ser. Pues este yo he dicho, guarda risa, ¿eh? Que, por cierto, este se lo curra, ¿eh? O sea, quiere decir que la parte de la chorrada de los estos se curra ahora más. ¿Qué más contamos aquí? ¿Podemos pasar a una fase de preguntas, si queréis, generales o de cualquier tipo? Igual un poco más. Esto es como en la uni cuando tienes... Es una cosa sociológicamente interesante, ¿eh? Nosotros en la universidad tenemos algunos... Bueno, todos los años hay una cuadrilla y son cada vez más de sudamericanos que estás en clase, ¿no? Entonces, es súper sencillo distinguir carácter vasco, carácter sudamericano y tal, ¿no? O sea, no hay manera de hacerles callar. O sea, y preguntan y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, con el típico carácter nuestro aquí del país de... Aquí, callado, joder. Yo casi plantearía una enmienda a la totalidad de esto. Vale. A ver, me explico. Yo tengo un blog, pero lo describo en mis cosas, ¿no? Pero esto de ser chamarillo era un poco... Hace de todo, ¿no? Básicamente me pagan por hablar y por escribir. Y tengo un pie dentro de Internet y otro pie fuera. Una de las cosas que intento hacer es ayudar a la gente que está afuera a que entre dentro. Pero, esto me plantea un problema. Y es que, ¿cuál es? Hay muy pocos sitios, muy poca gente que se dedica a explicar las cosas como son. Poniendo las cosas en su sitio, me explico. A veces nosotros, mi pie que está dentro, pierdo un poco el norte y deja de tener conciencia de lo que pasa afuera. Una cosa son los átomos, otra cosa son los... Me explico. Estamos metiéndonos dentro de la dinámica del blog. Si ponemos el 10, ponemos no sé qué, tengo tantas visitas, escribo. Pero hay mucha gente que está fuera de eso y no sabe nada de esto. Y oye cosas, ¿no? Le dice, se encuentra con un gurú que le dice, no, es que hay que tener... Al final, mensajes, tienes que tener un blog o tienes que estar en Internet porque hay que ser muy taradito para no ser feliz estando en tu Internet. Y entonces, hay un terreno de juego que está absolutamente embarrado. Nadie se dedica a explicar exactamente cómo funciona esto, qué es lo que puedes esperar, qué es lo que puedes esperar para tu caso concreto, si funciona a medio, a corto o a largo plazo, cuáles son los resultados, cómo se miden, todo este tipo de cosas. Pasamos un sitio y te dicen, no, es que Starbucks ha tenido un éxito arrutilante. ¿Es arrutilante? ¿Qué es arrutilante? ¿Qué son? Dos visitas, cinco, factura un mil de por ciento más. ¿Cómo se mide eso? ¿Qué es arrutilante? Yo me imagino que voy a la OEBK y le digo, he tenido un éxito arrutilante, por lo menos en la cuenta. Y me dice, ¿y eso cuánto es? Entonces, creo que no hay una lectura muy limpia de lo que esto realmente, ya no de los blogs, sino de Internet en general, puede ofrecer al mundo real, al mundo de los átomos, y que generamos muchas veces unas expectativas que luego no se traducen en la realidad. Entonces, por eso, porque mi pie de dentro, un poco el norte, y el de fuera dice, va, esto está muy bien. Yo tengo 20 millones de visitas, pero en cuanto se apaga el ordenador, se apaga la pantalla, esos 20 millones de visitas, entonces vienen en cero y tú, ¿quién eres? Esa línea, entonces... Bueno, es todo opinable. Yo creo que en 2013, una cosa que está pasando es que no puedes no estar en Internet. O sea, si tú dices, yo no estoy en Internet, entonces, eso quiere decir que si yo entro en Google y pongo tu nombre, tú no me apareces por ningún lado. Pero tú estás en Internet por dos cosas, por lo que tú dices de ti mismo, o por lo que los demás pueden decir de ti. Si a ti en un momento dado te han puesto una multa y no la has pagado, y no la has pagado, y no la has pagado, y vas a un boletín oficial del Estado, en el año 85, para enterarme, tenía que ir aquí al ayuntamiento, ir al tablón, y ver si en ese tablón aparecían ahí, porque como es público, yo podría leerlo ahí, ¿no? Claro, pero ¿quién iba a leer ese tablón? Pues no sé, los jubilados aburridos, y no sé, o sea... Pero ahora, ese tablón, hay alguien que lo lee todos los días, todas las maneras. ¿Qué es? Google. Entonces, Google todas las mañanas, va de paseo, pega con su motorcito, pim, 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 y va indexando todo. Entonces, aquí, en 2013, una historia que nos pasa es que no podemos no estar en Internet, porque si nosotros no producimos, producen por nosotros. Esa es una primera cuestión. Claro, es diferente de que tú si pones tu nombre, que eso con los alumnos en clase lo hacemos mucho, ¿no? Es decir, trabajamos con el mismo río que llamamos identidad digital, ¿no? Es ejercicio, venga, búscate. pero búscate por ejemplo con tu carne de identidad o sea no vaya a ser que a lo mejor resulta que estás en algún sitio con el carne de identidad que es un poco más delicado porque en algún momento alguien yo que sé, en oposición, no sé dónde que no sé, no sé, historias de estas entonces hay una primera cuestión que es la toma de conciencia respecto al hecho de que no puedes no estar en internet y luego la segunda cuestión que yo creo que es otra argumentaciones y santos tienen la madre iglesia o sea, de qué es lo que consigues tú con internet por ejemplo, yo en el curso este que estuve haciendo un es y martes de indicadores bueno, de sistemas de medición que están en los indicadores de conversión que son los que van, digamos, a decirte si tú has marcado un objetivo de que entonces quieres vender y estás utilizando internet o sea, tienes que establecer un indicador de ese internet cómo te está sirviendo a ti para vender más la relación causa-efecto a veces es complicada de establecer o sea, porque a medida, digamos, que vas yendo más hacia lo crematístico, por así decir hay más variables en juego y a lo mejor no puedes hacer una causa-efecto tan directa pero yo creo que a día de hoy o sea, por así decir o sea, las opiniones respecto a lo que nos aporta y no nos aporta internet desde luego quedan o sea, un juego amplísimo o sea, de posturas para un lado y para otro lado creo que la complejidad que tenemos hoy enfrente las brechas digitales son las que son o sea, y en muchos sentidos o sea, siguen estando ahí y claro, el no tener hoy aptitudes en lo digital pues en cierto momento dado claro, te puede ser un problema cada un problema relativo porque los 2.000 millones de personas que en el planeta no tienen electricidad se parten la caja ¿de qué me estás contando a mí de internet? y no sé qué si tengo electricidad o sea, claro, todo relativo pero sí que es cierto porque en 2013, ojo o sea, porque porque toda esta gente que dice claro, que yo no quiero estar en internet yo no, es que no, es que esto no me va es que no sé qué y tal cuidado, o sea, yo te digo búscate yo no lo refiero a su agente o sea, primero hay cosas en internet de forma pasiva o de forma activa de forma pasiva, pues sí al final acabas en algún lado pero yo normalmente viene gente que que le han dicho ha huido que bueno, pues simplemente porque si tiene que usar un asocio pues si no, cierra la tienda o sea entonces por eso ha sido buscando una tabla de salvación sí, sí, sí y aquí yo suele decir una cosa que suelo utilizar mucho que es, o sea el internet te harías gratis te vas a una empresa y te dicen oye, que he visto que no sé quién tiene una tienda en internet joder, que le vamos a ver quiero eso y yo, sí, sí pero pedir, tú pide tú pide, pedir lo que quieras otra cosa es que tengas luego la capacidad, los recursos la actitud, no sé qué tal y cual para poder estar ahí o sea, porque esto no es gratis evidentemente o sea, hay que meter horas hay que ver cómo lo hacemos con qué recursos tú qué habilidades tienes qué subcontratas qué no subcontratas no sé qué y eso es complicado, ¿no? o sea, que lo que se está vendiendo es una eso algo bestial algo bestial y eso sí que ha generado una bola un no sé qué donde se da como decir es que si no estás eres un paria de la sociedad ¿no? eso yo creo que sí que se ha vendido la verdad es que sí sí que se ha vendido bueno, yo creo que viene así yo primero es para explicar cómo yo creo que es esto que es una incertidumbre hace tiempo es que vi sobre esto yo tengo un compañero en la universidad que siempre empieza cuando me empieza a explicar internet bueno, internet ¿esto por qué existe? por los militares ¿vale? es cierto o sea, esto no sé como los militares o sea, deja que la historia entonces esto nos puede ser muy bueno pero bueno vamos a ver lo que y yo creo que a los que estamos en este mundo pues nos llenó la boca enseguida te subes aquí a la tarima ¿no? chaval para el poco o sea, que esto a lo mejor aquí no es solo todo lo que renuncia es evidente ¿no? es evidente y luego la otra cuestión es que una vez que ya más o menos las cuales están en su sitio solamente a cinco preguntas y hasta que no respondan a las cinco preguntas no siguen esas cinco preguntas son ¿no? ¿no?